¿Qué le pasa? Buen día, buenas noches. ¿Cómo les va, Gardelitos? Bien, bien, de primera, acá, por fin. ¡Mosgados! ¿Qué estaban haciendo en la esquina? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Y nada, pintó ahí una escena tanguera, ¿no? Están dando la esquina bajo la lluvia. Bajo la lluvia, gris, ¿viste? ¡Qué cosa! Bienvenidos, bienvenidos todos ellos. Diego, Fede, Paulo, Eli, bienvenidos. La verdad que son súper queridos en esta radio. Cada vez que anunciamos que los Gardeles están ahí, bueno, que se venían obras, que estábamos acá disfrutando el DVD, y mencionamos su nombre y es la cantidad de gente que reacciona. Digo, recién hablaba con una amiga y dice, es el tipo más carismático que vi en mi vida, Eli. No, es poco objetiva. No, sale poco. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo se preparan horas previas para un nuevo Obras, para una Obras especial también, no? Porque estábamos en esta nueva etapa, hace poco el flaco Sky fue el que abrió, una gran noche. Tal cual, sí, un flash. La verdad, estar de vuelta en obra es muy emocionante. Ya llegar y ver la gente ingresando fue muy conmovedor para nosotros. Y bueno, en el caso de Fede particularmente fue un flash porque él estaba conociéndolo esa noche al estadio. Nunca había sido. Nunca había ido, nunca había ido. Pero. Muy emocionante. Che, ¿por qué nunca había sido? Porque por edad ligaste mil veces shows, ¿no es que no te gustaba ir? En realidad no digo porque yo soy uruguayo, entonces en realidad no conocía. Nunca se te dio ni a vos. Nunca pude disfrutar de un show ahí y fue la primera vez que fuimos con la gente acá. Qué bueno. Y lo pasamos muy bien. Qué bueno. Bueno, y para ustedes, ¿cómo es este ingreso en las nuevas lides de obras, en un obras renovado? Que la verdad yo honestamente no sé bien qué le han hecho, ¿no? Está igual. Para mí estaba igual. Estábamos todos viendo que estaba todo igual. Hasta el señor que vende la gaseosa era el mismo que te contaba las mismas anécdotas. Este es súper clásico. ¿Cómo se preparan ustedes, chicos, Paulo? Bien, con ganas, con ansiedad y es un trabajo constante. Es decir, como nos ves ahora y ahora seguimos trabajando hasta los minutos antes de subir al escenario. ¿Mucho nervio? Sí, un poco de todo. Ansiedad también. Ansiedad, ¿no? ¿Nadios, ansiedad? Ya tenés ganas de subir y tocar. Esa ceremonia tan maravillosa que es subir, tocar, encontrarse con su gente.